Hoy seguimos con el reto que se iban a Londres, una familia entera con ese furgón. Es el país que me ha tocado cruzar, de hecho hoy son las 6 de la tarde y he estado en 3 países. Así que vamos a ver, a ver cómo sucede esta locura. Uy, cagando leches de aquí. Seguimos con el nuevo trayecto, seguimos con el primer reto, Cádiz-Dinamarca. No antes haciendo una de las mías. Como puedes ver en este vídeo, estoy tan contento explicándote a la cámara y describiendo todo lo que veo por el lugar. Sin darme cuenta que a partir de aquí, cruzo 6 países sin sonido. Eso pasa porque soy un auténtico novato. Donde tú me ves y donde ves ese micro en la solapa, el cable se ha partido. Cosa que ha hecho que cruce todos los países hasta que me doy cuenta sin mi voz. Así que a partir de ahora, verás muchos menos vídeos como este y muchas más Voz en Off. Buenos días por la mañana. Hoy he recogido en 0, porque acabo de ver, bueno me llovió esta mañana, un poquitillo a las 7 de la mañana. Y acabo de ver el tiempo y hay lluvia dentro de media hora, aproximadamente 3 cuartos. O sea que me voy cagando leches de aquí. Esta cámara no la pilla todavía. Lo que te comentaba en el vídeo es que esta zona está muy bien y te vendía un poco este camping. Lógicamente cuando yo veo algo que valga la pena o veo que algo que realmente te puedes aprovechar, siempre lo publicito. Este camping está de camino y no te tienes que desviar demasiado y me costó menos de 10 euros. Para aquellos que viajan low cost como yo y hacen trayectos muy largos, es buen camping y te lo recomiendo. Ayer me di cuenta que todos mis vecinos hablan español y se iban a Londres, una familia entera con ese furgón. Las niñas y todo. El material de acampada lo tenía perfectamente limpito, perfectamente guardado desde el viaje pasado. Y resulta que tengo la almohada, bueno tengo la almohada hinchable y el de asterilla con la colchoneta inflable también. Las dos picadas. Y así todo he dormido bien, no he dormido mal. Pero ya te digo, una almohada picada que dura 10 minutos inflada y una colchoneta que dura a lo mejor, sí dura un poquito más pero igualmente inflada. Están mirando ayer, ayer me tomé una cerveza aquí, mirando en cuenta por el pueblo. La verdad es que los pueblos franceses están guapos, son elegantes. A mí me gustan bastante. Están muy chulos. Tuve una cervecita ahí antes de acostarme. Y la verdad es que el pueblo está, el típico pueblo, un poco desolado. No sé si aquí en Francia también tienen despoblación, me imagino que sí. Es algo bastante mundial, ¿no? Que la gente se va, pues eso, a los centros de las ciudades a buscar curros, a buscar trabajo. Y bueno, va dejando a los pueblos de lado, ¿no? Y es una pena porque los pueblos están chulísimos. Son muy, muy, muy guapos. Es muy chulo este pueblito, sí señor. Hoy seguimos con el reto, reto locura. Cádiz, Copenhague, es el primer reto de la subida a Norcap. Y revito para que no se haya enterado por qué hago estas tonterías. Porque mi colega está en el sur de Suecia. Y resulta que ese va a ser el primer reto. He decidido hacer esta tirada bastante ligerito, sin disfrutar demasiado, la verdad. Porque me parece que vale la pena parar en Noruega y tomárselo con calma en Noruega. Creo yo, vamos. Y también que no es época de ir a Noruega. La época de Noruega ya pasó. La buena época, entiéndese, época con que no te pille el frío, la lluvia, etcétera, etcétera. Ahora es momento de estar en Noruega. No la época que vamos. Es lo que llego y el que será el día 16. Más es lo que tardemos en subir, se nos pasa bastante. Mira qué bonito. Así que vamos a ver. A ver cómo sucede esta locura. Mira, esas nubes negras en las que estamos huyendo. Vámonos de aquí, cagando leche. Voy en búsqueda de un café, porque como comprenderás, después de comer, tengo una morriña impresionante. Acabo de ver una cosa, que vamos allá, a ver si realmente he visto bien. Hombre, esto la verdad es que tiene que estar chulísimo. Una tardecita de verano aquí va a tomarte la caña aquí. Con los barcos tienen que estar guapísimos. ¿Dónde lo vi? No sé dónde lo vi. El shopping beer de Trufford. En todos sitios hay un camión de la comida. Son dos containers el bar, eh. Ah, míralo allí. Míralo allí, colega. Una hermandad motera francesa. A ver. De France Motards Rettelois. Me imagino que serán los moteros del pueblo de Rettel. El logotipo está chulísimo. Tienen a ti como una pequeña nave. ¿Será un taller, no? Tiene toda la pinta. ¿Un taller o algún? A lo mejor tienen aquí un sitio para reunirse en plan hermandad guapa, ¿sabes? Como lo de las películas. Estoy pegado ya a Bélgica. No sé si calculo que unos 200 kilómetros aproximadamente. Eso directamente es pegado. Vamos a ver aquí si hay algún sitio. Es bonito el pueblo, eh. Bastante pintoresco. Gracias. Vea qué bonito el pueblo. Están de festejo. Pero las banderitas de colores es internacional, macho. El sitio está muy chulo. El pueblito tiene mucho encanto. Pero mucho es mucho. Tiene como un aire antiguo. Mira la iglesia. Qué guapada. Pero al mismo tiempo que tiene el aire antiguo, lo han sabido restaurar y lo han sabido mantener. Cosa que es de agradecer. Y tienen que estar como en fiestas, ya te digo. Porque estáis yendo completamente de banderitas. Aunque hay muchos sitios que directamente por ser verano ya les ponen las banderitas. No es que estén una fiesta específica. Estoy a 18 por hora y tengo la sangre coagulada en el cerebro. Como no circulen más, te va a dar un paro al cardíaco. Qué barbaridad. Y ya he hecho toda España y gran parte de Francia. Estoy a punto de salir de ella. Pagando gasolina muy cara y unos peajes abusivos desde que salí, sigo desconectando. Empiezo a disfrutar de divagar. Empiezo a perderme y a disfrutar de estar perdido. Empiezo a disfrutar del viaje. Vamos a descubrir un poquito el centro. El primer centro del primer pueblito que paro. Porque todo ha sido autopista, autovía. Y no he tenido la oportunidad de ver nada y hacer nada. ¿Qué pasa? Aquí todo el mundo está buscando aparcamiento. Aquí un chocolate tiene que estar espectacular. Bueno, el embrague lo pagamos entre los dos o... ¡Qué iglesia más cojonuda! El pueblo era famoso por crear los rosetones y las vidrieras. Seguramente decían que habían creado los rosetones y las vidrieras de los pueblos colindantes. Y estos seguramente se crearon de manera local aquí en Francia. Y muy cerca. Un cafecito, por favor. No quiero meterme en la autovía porque los cafés en la autovía son sangrantes. ¡Qué bonito el pueblo! De hecho, creo que he pagado el café de esta mañana. El que me pedí en la gasolinera eran 3,40 euros. Yo calculé que aproximadamente eran unos 40 céntimos por sorbo. Y bienvenido a Luxemburgo. Una de las capitales que formaron la Unión Europea. Un país que, como puedes ver, ahora te muestro por el camino al camping, que me sale una pasta. Un país con un alto nivel de poder adquisitivo. Esta gente disfruta una alta calidad de sanidad. Una alta calidad de carreteras que acabo de dar fe. Y está todo bastante bien, bastante limpito. La primera sensación es muy, pero que muy buena. Se ve, de hecho, las casas no hay más que verlas, ¿no? Eso es una casa bastante normal. De hecho, es la media que acabo de pasar, ¿no? Y tenemos Bélgica por un lado y Alemania por otro. Por lo tanto, hablan aquí, aparte también, pues el alemán y varios idiomas. Dicen que aquí la economía es muy buena, aparte, aparte, que dicen que está bastante desarrollada en el mundo digital. Cosa que hoy en día yo creo que es básico, ¿no? Hostia, eso es un caballo. Mi madre. Ese me coge y me roba la moto. Una cosa que me llamó la atención es que le he puesto gasolina a unos sesenta y pico. O sea que a mí no me digan Francia, Italia. Cuando se ponen en plan, oh, estás en el primer mundo, estás en el primer mundo. Pues no, esto es el primer mundo. Y tiene la gasolina a uno, no llega a unos setenta. Esta mañana le puse a dos diez en Francia. Lo que entiendo yo, lo que se me pasa por la cabeza, es que no racanea. Que no necesitan una economía buena, estable y no necesitan rascar el bolsillo a las personas. ¡Qué cosa más bonita, Dios mío! Aparte, Luxemburgo sirve muchísimo para reuniones de nuestros amigos queridísimos políticos de la Unión Europea. Es el país que me ha tocado cruzar. De hecho, hoy son las seis de la tarde y he estado en tres países. Ya que en México solo estuve una hora. Yo pongo el GPS hacia arriba y lo que toque, toco. No estoy ahora mismo de turismo, no estoy visitando lugares. Y si no pongo una economía tan abollante y tan sólida y tan estupenda, pregunta del millón. ¿Cuánto me va a costar el camping? Y sigo mi destino hasta el sur de Suecia. Estoy avanzando de camping en camping, haciendo 400-500 kilómetros diarios. La verdad que estoy bastante bien organizado. Me da tiempo para llegar a los campings y disfrutar de la tranquilidad, disfrutar del verde y disfrutar del tiempo. Como me gusta el centro de Europa. He evitado todas las ciudades. De hecho, París solo lo bordeé, pisé el borde y me arrepentí nada más entrar. Porque es caótico. Yo las dos veces que he intentado bordear París, caótico. Uno mentira una vez. Porque otra, intenté entrar para ver algo. La Torre Eiffel, todo precioso, bonito. Si no lo sabes todavía, las motos y los viajes en moto no son nada compatibles con las grandes ciudades. Son mucho más calurosos, pasa calor, es todo mucho más caro y no se disfruta absolutamente nada. Porque tú estás con la moto para disfrutar. Curvita, mira, 22 graditos. Disfrutando de la vida, la vida es bonita, no tráfico, etc. Luxemburgo. Me encantaría saber dónde estoy. Hello. ¿Camping? ¿Camping? Ok, thank you. Pues este es mi camping de hoy. ¡Qué bonito! Aquí vive gente prácticamente, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y yo con una tienda de Decathlon de 25 euros. Recepción. Vamos a ver cuánto me van a clavar. ¡Qué bonito todo! ¿Habrá cerveza, no? Si no me voy. ¿Es posible dormir en esta noche? Solo me, solo motorbike, solo una noche. ¿No tienes un tento, no? Sí, tienes un pequeño tento. Ah, sí, 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 claro. Sí, no hay problema. Me voy a hablar de ti. Ok, ¿tienes algunas ideas? Sí, por supuesto. Y aquí estaba explicándote súper contento lo bonito que era el camping, lo bonito que es esto, lo bonito que es lo otro, lo práctico que es esto y mira lo otro. ¿Cómo estás sin sonido? No sabes lo raro que es ponerte vos a ti mismo. Y así termina otra etapa de esta increíble aventura dirección noruega. Pero recuerda, nunca terminar un tramo de viaje es el fin. Siempre hay nuevos caminos por descubrir, paisajes por explorar y retos por superar. Si disfrutas de las emociones de la carretera como yo, las historias que se viven viajando en moto y las aventuras que nacen al girar, tu acelerador, este canal es para ti. Por favor, suscríbete y acompáñame en el próximo destino, donde cada curva me traerá algo nuevo y cada kilómetro es una oportunidad para vivir en libertad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dale caña, Multistada V4. Menudo peligro. Sí, rueda un poquillo. Ponla ahí y déjala ralentí un minutillo o dos. La moto está chulísima. Vamos a darle un poquito de mojo. No, 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 no.